Chaza se refugia en sus padres en Brasil tras la difícil separación con Rafael Cardoso. Carol Relly, más conocida como Cachaza, ha decidido pasar algunos días en Brasil al lado de sus padres. La influencer cumplió con la campaña con Dior, pero muy lejos de regresar a nuestro país ha decidido refugiarse con sus padres. Este dato de no volver al Perú revelaría que su relación con Rafael Cardoso ha llegado a su fin. La modelo por ahora está viviendo en casa de sus padres. Buenas tardes, estoy acá en mi casita en Brasil, voy a visitar la óptica de mi papá ahorita, disfrutando los últimos días por aquí. Rafael Cardoso dejará el Perú y se irá a Brasil sin Cachaza para Navidad y Año Nuevo y confirman que está soltero. Fabio Agostini fue el encargado de revelar la infidencia dejando al descubierto al brasileño Rafael Cardoso, quien ya habría comprado los pasajes junto a su compañero de Esto es Guerra para irse a Rio de Janeiro por fiestas de fin de año. El español hizo hincapié en que Rafael no irá con Carol Relly, Cachaza y que está soltero. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!